Yo soy Pedro Ábalos, soy vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Bien, ¿por qué está encadenado hoy acá frente a la legislatura? ¿Qué está reclamando? Estamos protestando porque la legislatura acaba de aprobar una reforma del Código de Edificación que reduce la superficie mínima de 27 a 21 metros cuadrados. Un departamento con esa superficie solo le sirve a Rodríguez Larreta para hacer sus negocios. En la práctica, una persona en silla de ruedas no puede vivir, no puede visitar a sus amigos, no puede visitar a sus parientes. Así que estamos reclamando de la legislatura la vuelta a la situación anterior por la cual se podía habitar en los departamentos de la Ciudad de Buenos Aires y avanzar sobre la inclusión de las personas con discapacidad. Estaremos hasta mañana, al mediodía, a la intemperie, como muchos de nuestras compañeras y nuestros compañeros que en este momento tienen necesidad de vivienda y que no se satisfacen en la Ciudad de Buenos Aires. Imagino que antes de que se apruebe este código, ustedes ya habían reclamado en contra de lo que decía. Efectivamente, hicimos propuestas, hicimos protestas, nos reunimos con legisladores, participamos en mesas, pero la realidad es que Rodríguez Larreta abusa de la mayoría automática con la que está contando en este momento. ¿Cuando llegaron acá, les sorprendió ver tanta policía? Bueno, en realidad nos tienen miedo y nosotros venimos de una manera pacífica, con barbijo, con distancia social, cuidándonos de la pandemia y cuidando a nuestros compañeros. Así que en la práctica esta es una propuesta más que una protesta.